Música Traigo huevos y son más que los que trae una cartera Pa' pegarnos en la madre donde quiera Con el equipo que yo traigo aquí se sienta Un mini-me, un aparato que trae cada camioneta Un M4 con tubo no se despega Mi compañero en sus manos trae un 50 Si soy bélico, que por qué navego tantas camionetas Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba Siguimos en fuerte señores Y arriba toda la chavalada Música Doble rodado, que va enfrente con un toston empotrado Vidrios duros pa' meterse a los chingazos Y aquel que corra de lejos lo tostoniamos Mi gran respeto, este corrido es pa' todos los pistoleros Siempre a la orden y a la vez rifando el cuero Y un homenaje a los que quedan en el ruedo Música 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 Música